El Comité Ejecutivo Nacional Y digo eso porque año tras año, cuando en una organización llega el momento de hacer la asamblea ordinaria, casi inicialmente partimos desde una sensación de desdén, de aburrimiento. Ya tocan estos trámites aburridos que todas las organizaciones necesitan cumplir. Sin embargo, qué importante es detenernos, hacer una recapitulación del trabajo realizado, poner en común y poner en valor todo lo que se ha conseguido. Impresiona realmente subir a esta tribuna después de escuchar la semblanza detallada y perfecta que el secretario general, que el tesorero nacional han hecho de la situación del partido. Y además, no solo impresiona, sino que nos permite sentir, creo que puedo decir con claridad, un legítimo orgullo. Porque es verdad que lo logrado en estos dos años es extraordinario. El Vox tiene siete años de existencia. Sin embargo, después de mucho trabajo, ha sido en estos dos años donde hemos empezado a ver los frutos de aquello que tanto anhelábamos colectivamente. Hemos logrado muchas cosas. No solo que el secretario general y el presidente del partido, junto con otros compañeros, hayan encanecido durante estos dos años. Sino que hemos logrado cosas muy importantes para los españoles. En momentos de extraordinaria dificultad, en una España que va a la deriva y que, por lo tanto, no nos puede llevar en ningún momento a la autocomplacencia, sí podemos decir que, al menos, tenemos la satisfacción del deber cumplido. Vox ha obtenido en estos dos años, cuando era un partido minúsculo, sin representación, sin presencia en ningún medio de comunicación, un partido que solo se movía por las redes alternativas, del que solo se hablaba en las casas, en los trabajos, en los círculos de amigos, pero que no aparecía en las televisiones, en muy poco tiempo, después de aquel primer Vista Alegre, que fue nuestro pistoletazo de salida, hemos obtenido representación institucional prácticamente en toda España, en muchísimos ayuntamientos, en la mayor parte de los parlamentos regionales, pero, sobre todo, hemos conseguido ser la tercera fuerza política nacional, con logros extraordinarios, como el de haber entrado, y es algo desde un punto de vista simbólico, yo creo que para todos los españoles, pero entenderán que también para el presidente del partido, de una manera especial, haber logrado entrar en el Parlamento Vasco. Testimonialmente todavía, hay mucho trabajo por hacer allí, pero hemos logrado entrar como primera fuerza política nacional en el Parlamento de Cataluña, recientemente, con lo que eso significa, después de lo que todos los españoles, junto con nuestros compatriotas catalanes, hemos sufrido desde el año 2017. Y hemos logrado esa entrada a las instituciones, haciendo que nuestro buque insignia, el grupo parlamentario de Vox, en el Congreso, se haya convertido en la cabeza de la oposición en España, con 14 recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, dos de ellos contra los estados de alarma, uno un estado de excepción camuflado y el otro un estado de alarma perpetuo, que todavía estamos padeciendo, que hayamos encabezado una moción de censura ante el desdén generalizado de todos los partidos y de todos los medios de comunicación, pero que nos ha hecho conectar con la sociedad y con la calle, que se ha sentido acompañada y representada por nosotros, como comprobamos todos los días, cuando pisamos la calle, cuando acudimos a las plazas y a los barrios de nuestra patria. Y nos ha convertido también en la única oposición en el Congreso al estado de alarma. Y por eso creo que podemos decir que merecemos la satisfacción del deber cumplido. Además, hemos logrado una estructura territorial cada vez más sólida, con todas las dificultades que entraña una organización compuesta por personas. Las personas somos difíciles. Ponernos de acuerdo entre tantos no es fácil, pero tenemos un anhelo común, tenemos unos valores comunes. Todos queremos lo mejor para España y cualquier dificultad que encontremos en la construcción de esa organización, cada vez más sólida, cada vez más perfeccionada, cada vez más unida, será superada precisamente gracias a esos valores comunes que compartimos. Hemos mostrado lo que ningún partido puede, una extraordinaria solvencia económica, tal y como ha relatado con precisión nuestro tesorero nacional, sin ningún tipo de deuda bancaria, sin ninguna dependencia ajena. Nosotros no aceptamos presiones de nadie porque no debemos nada a nadie, más que a nuestros afiliados, a nuestros simpatizantes, a nuestros votantes. Nosotros solo nos debemos a España y a los españoles. Hemos afrontado batallas legales que otros partidos no han sido capaces de afrontar en ningún caso. Lo hemos hecho ya hace mucho tiempo, cuando encabezamos la oposición judicial al golpe de Estado en Cataluña y seguimos haciéndolo a través de la vicesecretaría jurídica y no insistir en ello porque ya lo ha relatado el secretario general con mucho detalle. Pero, sobre todo, hemos logrado algo mucho más importante, mucho más importante que tener representación institucional, que haber tenido muchas reuniones, que haber presentado muchos recursos, que haber presentado muchas denuncias en los tribunales. Hemos logrado abrir todos los debates cerrados. Todo aquello que la izquierda había dicho que ya no se podía hablar de ello, todo aquello sobre lo que la izquierda había decretado el fin de la historia, el fin del debate, ha vuelto a abrirse en España gracias a la llegada de Vox. De nuevo los españoles que estaban hartos del caos autonómico, de nuevo los españoles que atacaban la falta de libertades, la desigualdad que ocasionaba el Estado autonómico, junto con el despilfarro y la ruina a la que han condenado a los españoles, tienen representación en el Congreso. De nuevo se puede hablar de la defensa de nuestras fronteras. De nuevo se puede decir con claridad, y hay una representación en el Congreso, que vamos a combatir la inmigración ilegal. De nuevo se pueden oponer los españoles a las políticas totalitarias de género, de memoria histórica, de la religión climática y de tantas y tantas cosas sobre las que la izquierda había decretado el fin de la historia ante una derecha domesticada que no se ha atrevido a dar ni la batalla política ni la batalla cultural hasta que ha llegado Vox para hacerlo. Y ese es el mayor logro que podemos ofrecer a los españoles. Esa es la mayor batalla que hemos dado, que estamos dando y que vamos a tener que seguir dando sin descanso, sin arriar ninguna bandera, sin decir que damos por perdido ningún debate. Nosotros no vamos a dar un paso atrás, sino que vamos a seguir, como lo hemos hecho hasta ahora, dando todos los pasos hacia adelante. Por eso precisamente Vox se ha convertido en el partido de la calle. Vox se ha convertido en el único partido que puede salir a la calle, encontrarse con los vecinos, hablar con los ciudadanos, acudir a las plazas y encontrarlas llenas, mientras los demás se encuentran encerrados en salones, en sus salas de prensa, sin poder salir a estar con los vecinos porque no pueden soportar lo que tendrían que escuchar. Vox ha logrado ser el partido de la calle y el partido de la mayoría social en España porque ha hablado de las preocupaciones reales de los españoles. Y eso también es lo que vamos a seguir haciendo. Hemos impulsado también el debate cultural e intelectual a través de la Fundación Disenso que va a jugar un papel extraordinario no solo en España, sino en toda Iberoamérica. Hemos animado el nacimiento del sindicato Solidaridad, un sindicato de carácter anticomunista para decir que los trabajadores no están representados por la izquierda, que los trabajadores también son plurales, que tienen distintas ideas políticas y que merecen una representación no sectaria, una representación que no lleve al resentimiento social, una representación que defienda de verdad los intereses de los trabajadores y no las de unas castas sindicales que se han enriquecido y que se han aprovechado de los trabajadores. Y hemos contribuido desde Vox, desde el liderazgo de Vox, a una batalla internacional importantísima en el ámbito de la Iberosfera, contra el Grupo de Puebla, contra el Foro Sao Paulo, contra las nuevas versiones del comunismo que están empobreciendo a nuestros países hermanos hispanoamericanos y que también quieren desbaratar la democracia, la libertad y la prosperidad en España. Vox se ha puesto a la cabeza con la Carta de Madrid que ha sido ya firmada por más de un centenar de líderes políticos, intelectuales y sociales en el ámbito internacional y que aventura, yo creo que para toda Hispanoamérica y también para algunos lugares de Europa que están en riesgo, un futuro de libertad y un futuro alejado de los riesgos del comunismo, del neocomunismo y de todo lo que representa para nuestra prosperidad y libertad. Eso hasta aquí, que he dicho en unos pocos minutos, puede parecer poco. ¿Y ahora qué? Ahora lo que ha dicho el secretario general, ahora lo que ha dicho Javier Ortega. Ahora tenemos una obligación mucho mayor. Nosotros no queríamos ser un partido testimonial, no queríamos ser la muleta de otros partidos. Nosotros siempre hemos tenido una vocación mayoritaria, una vocación de representar a la mayoría de los españoles porque nunca hemos tenido una vocación sectaria, porque siempre hemos huido de las etiquetas, porque creemos que tenemos el deber, la capacidad y la responsabilidad de representar a todos los españoles sin distinción, de ofrecerles un programa, unas ideas, con claridad, con nitidez, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, sin engañar a nadie, sin hablar de etiquetas ideológicas, pero siendo extraordinariamente claros y precisos en nuestras propuestas. Los españoles no se llevan a engaño con nosotros y por eso ahora tenemos la responsabilidad y la obligación en los próximos dos años de convertir a Vox en la primera fuerza política de España. Ya somos la única fuerza política nacional, la única fuerza política con un mensaje coherente, con el mismo mensaje en toda España. Ahora toca ser el primer partido, la primera organización política en España. Y lo vamos a conseguir más pronto que tarde. No está tan lejos ese reto, aunque algunos levanten las cejas o hagan una mueca de desprecio al escucharnos. Hay que recordar que son los mismos que decían que jamás entraríamos en el Congreso de los Diputados. Pues ya hemos entrado y no con un diputado, no con un pequeño grupo, sino con 52 diputados siendo la tercera fuerza política del país en el Congreso. Ya somos la primera fuerza política nacional en Murcia. En Almería, en Ceuta, en muchas localidades de ese cinturón verde que rodea Madrid, en muchas localidades del ámbito rural en España. Y muy pronto seremos la primera fuerza política en toda la nación. Y eso es por lo que tenemos que luchar, sin ningún tipo de enfrentamientos estériles, sin sectarismo, sin apelar al odio, a la violencia y al enfrentamiento como están haciendo otros. Pasando por encima de lo que nos digan esas encuestas cada vez más desprestigiadas que dijeron que íbamos a tener cero diputados en Andalucía y tuvimos 12. Que dijeron en el mes de noviembre que Vox iba a perder de los 24 diputados que tenía al menos 10 y en vez de sacar 15 sacamos 52. Que dijeron que tendríamos tres o cuatro diputados en Cataluña y tuvimos 11. No hagáis caso a ninguna de las encuestas que publican. No hagáis caso a la manipulación que los medios y otros partidos intentan llevar adelante con las encuestas. El mérito de lo que hemos obtenido hasta ahora es extraordinario porque ningún partido ha tenido que enfrentarse a todos los obstáculos y zancadillas que ha tenido que enfrentar Vox. Recordad la alfombra roja para ciudadanos. Recordad también la alfombra roja para Podemos como se paseaban por las televisiones como enseguida se tapó su imagen como nadie dio importancia a la radicalidad de sus posturas como se pasó por alto todo lo que habían dicho hasta antes de llegar a las televisiones. Vox nunca ha encontrado esa alfombra roja Vox solo ha encontrado los obstáculos y las zancadillas. Por supuesto las de las encuestas manipuladas también la demonización de los medios de comunicación la demonización de los otros partidos políticos y Vox ha encontrado como ningún otro partido la violencia. Vox ha encontrado y ha padecido la violencia como no la padece ninguna organización política ni en España ni en Europa. cuántos mítines del Partido Socialista cuántos mítines de Podemos cuántos mítines de las fuerzas separatistas e incluso de los otros partidos políticos son interrumpidos en España con la violencia y con la hazaña con la que le ocurre a Vox. En ningún caso hablan pacíficamente en libertad sin que nadie impida que se dirijan a sus electores y no seremos nosotros los que contribuyamos a que eso también les ocurra a ellos porque no estamos hechos de la misma pasta. ¿Qué ocurriría si cada vez que los socialistas o los comunistas acuden a plazas donde tienen menos votos que nosotros decimos que eso no son sus barrios y tratamos de impedir que hablen en libertad? ¿Qué ocurriría con España? España caminaría hacia el enfrentamiento civil y a nosotros no nos van a encontrar en el enfrentamiento civil. Nos van a encontrar eso sí en la valentía. Nos van a encontrar en la no aceptación de zonas de exclusión. Nos van a encontrar diciendo que para nosotros no hay en España un solo metro cuadrado que sea una zona vedada y vamos a estar por eso en Vallecas en Chamartín en Tetuán como hemos estado en Gerona en Bilbao en Sevilla en Madrid sin pedir permiso a nada ni a nadie dirigiéndonos a todos los españoles que quieren escucharnos haciéndolo en libertad con valentía a pesar de las piedras y de las amenazas de las zancadillas y de las dificultades a pesar de la justificación de la violencia que han hecho muchos medios de comunicación durante estos días acusándonos a nosotros de provocar los incidentes. Yo estoy ya muy acostumbrado hace tiempo a esa falsa solidaridad de algunos. Sabéis de dónde vengo y recuerdo muy bien cómo el Partido Nacionalista Vasco se ponía entre las víctimas y los verdugos. Recuerdo muy bien aquella frase que se decía cuando la organización terrorista ETA asesinaba en muchas calles del País Vasco algo habrá hecho pues eso es lo que dijeron después del acto de Vallecas algo han hecho los de Vox para que esto ocurra. No, nosotros fuimos a Vallecas a dirigirnos a esos casi 15.000 vallecanos que nos votaron a dirigirnos a ese 12% del electorado que apostó por nosotros y que será un porcentaje mucho mayor según pasen los años porque cuando ellos no se organizan para apedrearnos cuando podemos caminar con tranquilidad por esas calles lo que recibimos es el aliento la gratitud y el ánimo de cada vez un mayor número de personas. Lo que ha quedado claro durante estos días es que para la izquierda que gobierna para la izquierda que alienta la violencia para la izquierda que justifica la violencia para la izquierda que ampara la violencia para la izquierda que gobierna las instituciones y que no permite a la policía cumplir con su obligación Vox es el enemigo a batir y Vox es el enemigo a batir por lo que decía antes porque Vox ha abierto de nuevo todos los debates que la izquierda había declarado prohibidos. Vox es lo que más les preocupa Vox es lo que más les duele a los enemigos de España y de la libertad y por eso nosotros nos dirigimos a los españoles para que nos apoyen precisamente teniendo en cuenta que es lo que más duele a los enemigos de España y la libertad que es el apoyo a Vox el crecimiento de Vox y que haya libertad prosperidad y unidad nacional que es exactamente todo lo que quieren combatir. Y por eso durante estos días que afrontamos unas elecciones en Madrid decimos que aquí no solo se juegan las instituciones de Madrid en Madrid se está jugando el futuro de España y por eso el que hasta hace poco era vicepresidente en ejercicio y ahora es vicepresidente en la sombra porque sigue allí con dos ministras que desde su cargo azuzan la violencia ha acudido a las elecciones de Madrid para perpetrar el asalto comunista definitivo a un espacio de libertad como es esta región y por eso Vox se dirige a los electores en Madrid para decirles que sabemos perfectamente cuál es nuestra función social y política estos días y es sólo una evitar el asalto comunista de Madrid evitar que el sátrapa de Galapagar pueda acabar convertido en presidente de esta región porque aunque quede por detrás Gabilondo es un hombre de paja si hay una mayoría de izquierdas ya sabemos que Iglesias va a decir al gobierno de Sánchez que no sigue adelante si a él no le dan la presidencia de esta región y eso es lo que se juega el 4 de mayo y frente a esos Vox es la garantía más segura Vox es el voto más seguro Vox es el partido que no cambia que dice siempre lo mismo lo mismo en todas partes y Vox es lo que más les duele a estos comunistas totalitarios como han demostrado estos días en las calles y por eso yo me despido de vosotros no sin reiterar el agradecimiento que sentimos porque no habríamos llegado hasta donde lo hemos hecho sin vuestro aliento sin vuestro apoyo sin vuestro compromiso sin vuestras pequeñas ayudas sino diciéndos adelante no demos ni un paso atrás sino todos los pasos hacia adelante sin ningún tipo de miedo sin ningún tipo de miedo a la izquierda sin ningún miedo a la demonización de los medios de comunicación sin ningún miedo a la violencia en las calles Vox es el partido de la valentía Vox es el partido de la gente Vox es el partido que va a las calles y Vox será la primera fuerza política nacional muy pronto Viva España sin miedo sin descanso ni un paso atrás personas con un anhelo común la mejora de España Vox es el partido de la mayoría social gracias Santiago gracias Javier gracias Pablo gracias Rocío gracias a todos los que hoy nos habéis acompañado aquí en la sede de Vox Madrid y allí donde estéis dentro y fuera de España gracias a todos los que trabajáis para construir convirtamos a Vox en la primera organización política con sentido común en España y finalizamos como se hace en todos nuestros actos con emoción y con respeto con honor y amor escuchamos nuestro himno nacional y finalizamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.